Hola mis amigos de Saborizón, estoy muy feliz de volver aquí a cocina después de unas largas vacaciones. Para hoy vengo con una receta muy especial aquí en mi casa y muy típica en Colombia, sopa de pan. Acompáñenme a conocer los ingredientes. Yo utilicé tres bolsas de pan tajado o pan de molde picado en cuadritos. Huevo cocido, utilicé 10 unidades, le voy a colocar cebolla junca finamente picada, utilizar aceite. A mi preparación le voy a colocar cuajada, usted le puede colocar el queso de su preferencia, a mi me gusta cuajada porque es muy tradicional. Color, humilde especies, pasta de ajo, sal y cerdo. Estos son todos los ingredientes, muy fácil. Espero que se animen a preparar. Si has seguido alguna de mis preparaciones, sabes que primero antes de cualquier cosa sello las proteínas. Vamos a adobar el cerdo, lo sellamos y después seguimos con la preparación. Voy a agregar un toquecito de sal. Voy a agregar color. Y en mi especia, de su preferencia, ese tiene comino, tiene pimienta, un poquito de laurel molido, un poquito de orégano molido, un mix. Y agregamos la pasta de ajo. Sazonamos bien nuestro cerdo. Agregamos toda la pastica de ajo. Si quieres aprender cómo hacer esta pasta de ajo, en mi canal tengo un video donde te enseño a hacer esta pasta de ajo súper fácil que puedes hacer y conservar en la nevera para cualquier preparación. Vamos a agregar un chorrito de aceite. En esta ocasión, a mí me encanta trabajar con lomo. Se quiere trabajar con lomo de cerdo o pierna. Vamos a hacer bastantes. Normalmente siempre mis recetas son bastantes porque aquí en la casa somos bastantes. Entonces siempre trato de hacer una preparación en bastante cantidad para que todo la podamos probar. Y luego de haberla sellado, así que quede doradita, ahí subimos jugos. En eso mismo que soltó el cerdo, agregamos otro poquito de aceite y salteamos nuestra cebolla junca. Yo solo le coloque cebolla junca. Si usted le quiere colocar otro, cabezona, cualquier otro ingrediente, lo puede hacer. Pero la tradición en mi casa, como mi papá me la enseñó a hacer, porque esta es una receta que mi papito me enseñó a hacer, solo le colocaba cebolla junca. Agregamos un poquito más de color, un poquito más de mil especias y incorporamos. A mí me gusta agregarle agua caliente. Y tengo aquí, echándole el fuego a una olla con agua caliente. Añamos súper bien y le agregamos agua caliente. La explosión de olores que da estas preparaciones increíbles. Y mezclamos. Ahorita, cuando ya se haya incorporado, es esta preparación con el agua que le estaba agregando, rectificamos sal. Y ha sido nuestra preparación. ¿Se acuerdan que salteamos el cerdo? Le colocamos la cebolla junca, agregamos agua. Yo ya rectifique sal. Y ahora vamos a agregar el pan. Lo teníamos ya picado, como les indiqué. Vamos a agregar. Esta preparación se puede hacer de muchas maneras. La podemos hacer así, la podemos hacer en capas, la podemos hacer horneada. Pero, como les decía, así es la forma que la prepara mi papá. Desde chiquita, me encantaba ver cómo hacía el mismo el pan. Y nos prepara esta sopa de pan. Algunas recetas que nosotros preparamos saben a tradición, saben a recuerdos. Y esta en especial para mí, sabe a recuerdos. Y por último, y no menos importante, agregamos el huevo y la cuajada. Agregamos el queso y la cuajada de último, porque solo necesita un poquito de cocción. No necesita mucha, solo que se incorpore con esta delicia y listo. Y esta es la muy tradicional sopa de pan que se prepara aquí en mi casa. Espero les guste esta receta y se animen a prepararla. Muchísimas gracias por apoyar este sueño de Sabado Horizón. Y nos vemos en nuestra próxima preparación. Sabado Horizón de mi Tierra, con Belkis Hernández.